El paquete económico 2023 está diseñado desde una perspectiva extra optimista. Y esto es porque es el fundamento del presupuesto del año previo a la elección presidencial. Al gobierno le cuesta admitir públicamente la mala situación de la economía mexicana y cómo esta situación limita sus ingresos y su capacidad de gasto. Desde hace 20 años no experimentábamos niveles de inflación tan altos. Y esto es un riesgo para las finanzas públicas. Porque a mayores precios rinde menos el gasto. La Secretaría de Hacienda espera una inflación al cierre de 2023 de 3.2%. Sin embargo, la encuesta de expectativas del sector privado que realiza Banxico y responden 38 grupos de análisis, tiene mayores expectativas de inflación para 2023. Ellos en conjunto esperan una inflación promedio de 4.6% al cierre de 2023. Incluso para el cierre de 2024 esperan en promedio una inflación de 3.9%. O sea, no se vislumbra en el horizonte una inflación de 3.2%. Si la Secretaría de Hacienda admitiera que va a enfrentar una mayor inflación, tendría que adecuar a la baja el gasto que está proponiendo en el presupuesto de ingresos de la Federación. Algo que no es fácil de admitir en un año preelectoral. La plataforma de producción de petróleo también se encuentra sobreestimada, lo cual ya es una tradición en la presentación del paquete económico. Y esto hará que los ingresos petroleros sean menores de los que están esperándose en ese presupuesto. ¿Cómo va a resolver esto la Secretaría de Hacienda? Bueno, está planteando un monto de endeudamiento significativo que supera un billón de pesos. Sin embargo, lo atenúa al proponer un crecimiento económico de 3%. No obstante, también en este apartado vemos que el crecimiento está sobreestimado en casi el doble de lo que esperan analistas, tanto nacionales como internacionales. La consecuencia de esta situación es que si la economía no crece de la manera en que espera la Secretaría de Hacienda y en efecto crece menos, ese nivel de endeudamiento va a ejercer una mayor presión en la economía. Es decir, no va a representar 49% de la economía, sino va a superar el 50%.